Ejecutan a joven en San Antonio de la Cal, en Oaxaca. Brian de Jesús AM fue ejecutado de seis disparos de arma de fuego al interior de un lava autos en el municipio de San Antonio de la Cal, región de los Valles Centrales. El homicidio doloso ocurrió alrededor de las 5.30 horas de este viernes 5 de agosto en el lava autos ubicado sobre la calle Magnolia, en la cabecera municipal. Brian laboraba lavando automóviles cuando personas desconocidas le propinaron seis disparos. Entonces, evidentemente el cuerpo quedó ahí, llegaron elementos de la policía, coordonaron la zona y finalmente la vicefiscalía inicia las investigaciones correspondientes.